¿Y tú? ¿Qué tanto dominas el idioma inglés? ¿Cómo lo hablas? ¿Cuánto lo entiendes? ¿Te imaginas qué sucedería si en alguna situación común de tu vida, de pronto todo fuera en inglés? YouSpeak Training Center, Vikingos Grill Sports Wings y MB Pro Video y Fotografía te invitan a descubrirlo. Me trae un tarro de michelada con Victoria, digo teca. ¿Qué? ¿Sorry? Muchelada. A ver, ahorita les digo, ahorita les digo. Oh, ok, ok, a beer. ¿Cómo se dice en inglés? Beer. Beer. Yeah. Ok. Ahorita la encargamos. Ella es tu. Hola, buenas noches, bienvenidos a Vikingos. Déjame mostrarla a tu mesa. Yo quiero una de dos equis, un tarro de dos equis. Uh, sorry. Beer. Yeah. Dos equis, tarro. ¿The small or large? Large. Me too. Two, ok. ¿Also large? Yeah. Wings. Wings. Dos equis. Nice. Nice. ¿Y saben inglés de ellas o los pies? Los pies. Los pies. American cheese luck is delicious. It has parmesan cheese. But if you're two, maybe you would like a dish of wings. You can share. No, sorry. English. In the meantime, would you like something to drink? One moment. Yeah. Can I bring you something to drink? Order of sea. Yes. Búfalo or... Búfalo. Búfalo. On the next one. Yeah. It's not here. We do have sodas. Yes. Soda. Soda, soda. The free? Tiene? Coca. Soda, soda. Ah, sí. And... Orange. Orinatural. Two other? Yes. Soda no? No soda. No. No, you asked for two... Okay. Los orange. Orange aids. Hi, welcome at Vikingos. Yes. Is there a special place you want to sit? Okay, here's the menu. And I'll be back, okay? Here's the menu. Are you ready? Yes. I want to have hamburger la clásica. It's Spanish, okay? I know, don't worry. What do you want to do? Well, if I had learned English at school, I would have known what to do, mamacita. You know what? Right here, there's a training center called You Speak. And it's very good. They have all kinds of programs. And a classic hamburger. Okay. Anything to drink? To drink? Something to drink? A paloma. No habla español, háble en inglés. Ya le mandé. Ah, ya entendió. Ah, okay, okay. Muchas gracias por participar. Lo que pasa es que estamos en una campaña para concientizar sobre la importancia del idioma inglés en situaciones reales. Ah, no sé. Ya les había dicho sudan. Ahora sí les voy a mandar al mesero, ¿verdad? Porque yo ya me hice bolas aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.